¡Ojito! Yo quiero estar en el monte, yo quiero estar en el monte Para así poder gozar, para así poder gozar Para andar con la mochila y mi abarque trepuntar Para andar con la mochila y mi abarque trepuntar A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra Me dicen el montañero, me dicen el montañero Porque si la hace bailar, porque si la hace bailar Porque yo bailo la cumbia, con abarque trepuntar Porque yo bailo la cumbia, con abarque trepuntar A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra A bailar la cumbia, cumbia de mi tierra Entonces cumbia ¡Guíña! ¡Vamos para Barranca! ¡Vamos para Barranca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para allá!